Llegaríamos el año que viene a 2.700.000 afiliados, yo estimo eso, son 260.000 afiliaciones metimos en pandemia y toda esta campaña mediática de desafiliación, fusión con bomo y platillo, mucha gente, ¿sabes cuántos se desafiliaron? Sí. ¿Cuántos que pusimos para que puedan desafiliarse de manera virtual, digital, presencial? ¿Cómo quisieron? ¿Le abrimos oficinas en la Junta de Gobierno para los que querían desafiliarse? Que algunos presentaron, inclusive acciones judiciales, se desafiliaron un poco más de 90 personas. ¡Mamá! Un poco más de 90 personas. No llegaron a las 100 personas a los que se desafiliaron. Yo creo que sí, hay que poder ser... En toda esta campaña masiva también de prestigio de la ANR, donaron, saquearon nuestras cuentas del partido, de todo lo hicieron, quemaron nuestras sedes partidarias. Ahí está. Ahí despertó el sentido de pertenencia. Siempre y para siempre creo que fue el mensaje que dio hoy la ciudadanía. Dentro de nuestro desarrollo de nuestras actitudes, yo creo que seguimos siendo la mejor opción, por lejos, la mejor opción para la República del Paraguay. Sí, esa parte es muy importante, esos datos, esos números, porque hacen al análisis real de la situación, esa cantidad de gente que se va afiliando, gente nueva. 500 mil nuevas afiliaciones, un poco más de 500 mil nuevas afiliaciones en 5 años. En menos de 5 años. 260 mil nuevas afiliaciones en pandemia. Es un promedio de 100 mil... Bien desafiliados. Un promedio de 100 mil nuevos afiliados cada año. Sí, 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 sí. Así está. Y eso es gracias a la dirigencia. Gracias a la dirigencia que se tomó a un ambiente impasable, muy en mente, con mucha pasión, con mucha mística, con mucho amor al partido, al país. Sin pedir nada. Y a partir de ahora, presidente, a trabajar ya por el 2023, por supuesto, ahora se ve una interna muy dura nuevamente, de aquí a poco ya otra vez, y después, una vez más, se verá esta unidad granítica que hemos visto en estas municipales. Así mismo, cosas que corregir en algunos distritos, en algunos departamentos, vamos a trabajar en eso. Nosotros tampoco somos ciegos, ¿verdad? Sabemos dónde tenemos problemas. Tenemos problemas en algunos distritos en Central. Tenemos problemas en Alto Paraná, que tenemos que ir viendo y solucionando y hablar con toda la dirigencia de Alto Paraná. Pero estoy seguro que el 2023, interna y general, nos va a agarrar mucho mejor preparado para enfrentar este gran desafío. Y con buenos candidatos. Estoy seguro que, por lo menos lo que respecta a Honor Colorado, creo que están pensando en poner a consideración a la presidencia de la República a una persona brillante, excelente. Yo creo que esto hace mucho por el país. Así es, presidente.